Y así mismo ya esta semana estoy entrenando con el plantel y ya está todo dicho, ya hablé con el presidente, con la gente, entonces creo que ya prácticamente es un hecho hecho. Mario, y vos ya estás por Paraguay, estás de vuelta por Asunción, la vez pasada estuvimos hablando con uno de los jugadores de Guaireña y estaba comentando que tenía una oferta hacia Argentina, te llamó, estaban hablando y para saber un poco cómo es la movida en el fútbol argentino y ya ahí más o menos nos estaba comentando que vos tenías la idea de volver, que no quería continuar, al menos había contrato todavía con el golón de Santa Fe pero que la idea era que quería volver a Paraguay y así como están las cosas, entonces ya es un hecho de que vuelva a Guaireña, Mario. Sí, así mismo, yo ya estoy entrenando ahí en Guaireña, como te dije, ya está perfecto de todo dicho eso, ya arrancamos la pretemporada, ya estamos a full con eso y sí, también me comuniqué con el compañero que ahora le va a tocar, ya que tenía, me dijo que tenía oferta allá, me consultó cómo va el movimiento, ¿no? Y bueno, en cosas que yo podía ayudarle, le aclaré un poco ahí, pero más bien tiene que tratar de comunicarse con alguien que tiene el club donde va ahí, ¿verdad? Para el que sale, cosas así, ¿verdad? Entonces, hay cosas que de repente yo no puedo asegurarle nada, ¿verdad? Entonces, lo que podía ayudarle, le di las informaciones y ahí estuvimos hablando, ahora queda la decisión de él y bueno, si va o no va, también nos quedaremos mejorando. Claro, Mario Otazú no es nada fácil el fútbol argentino en la actualidad, hay al menos, inclusive se había hablado Mario que pasaste un calvario en el Colón de Santa Fe, se habló de muchas cosas, ¿qué hay de cierto sobre eso? Es que estaba viviendo un verdadero calvario, según los comentarios que nosotros tenemos, Mario, fuiste como el refuerzo del equipo sabalero, así se le conoce al Colón de Santa Fe, pero lamentablemente, ¿verdad? No pudo continuar, se quedó por el octavo de final de la Copa Libertadores y tuviste muy pocos minutos en el equipo de Santa Fe, Mario. Sí, 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 pero bueno, aquí en Santa Fe me tocó ir en un momento donde el equipo no venía bien, como decirte, se quedó por el Alimentadores justo el día que yo había llegado a Argentina y bueno, se trató de remar de toda forma posible y bueno, también como dijiste, me tocó jugar pocos minutos a falta de oportunidades, también, pues mi decisión, tener que volver acá para poder retomar el ritmo que venía llevando ahora, entonces, para mí es más importante eso que más que nada. Mario, encontraste cosas que no te gustaron entonces en el Colón de Santa Fe y eso es entonces la falta de oportunidad hizo entonces para que decidiera Mario volver a Paraguay, ¿eh? Claro, claro, todo jugador cuando sale o cuando va a un equipo nuevo, siempre va con la ilusión de ir y jugar, competir y poder mostrarse también, ¿verdad? para ir, para seguir ensalando, entonces yo sentía que si continuaba ahí y con la misma gente que estaba ahí, a nivel dirigencial de Hablo, era mejor tener que volver y buscar otro rumbo ahora para poder volver a jugar. Claro, y el tiempo en donde tenía que estar en el Colón, Mario, el préstamo era por cuánto tiempo ir al Colón de Santa Fe? Por un año y medio ya tenía el préstamo. Un año y medio. ¿Y esto no se cumplió todavía, verdad, Mario? ¿Ya se cumplió? No, no, no. Seis meses nada más se cumplió. Sí, pero ya no, al menos esos que quedan ya, ya queréis volver nomás, ya es mejor entonces rescindir el contrato ya, Mario, ¿eh? Sí, eso ya se solucionó, ya está rescindido eso, ya la semana pasada había viajado a Argentina normalmente para solucionar eso y por suerte, bueno, ahí en el último momento quisieron francar un poco, pero bueno, se solucionó y como te dije que estamos entrenando para en Guaireña, ya hace tiempo volvimos en casa, ¿verdad, cómo se dice? Y nada, pensar en lo que resta de este año y pensar para lo que viene también. Claro. ¿Cómo encontrás Guaireña, Mario, nuevo técnico, Roberto Tiburón Torres, encargas de la dirección técnica en la actualidad, nuevos compañeros, nuevos rostros y algunos con quien tuviste la oportunidad de jugar en Guaireña y donde marcaste muchos goles, seguramente que se marcharon, ya están en otros equipos. ¿Cómo está, Mario, en la actualidad con Guaireña? ¿Cómo encontrás a Guaireña en esta vuelta de la Argentina? No, la verdad que bien, la verdad que bien, estamos parados ahora, por lo que se viene, varios que estuvieron conmigo en Guaireña y algunos nuevos que también me llevó, me llevó, en un momento también me compartí con ellos el otro equipo, entonces, bueno, como se dice en el fútbol, todos los conocemos, creo que no hay nadie que se extrañe, ya les tuve, como se llama a muchos y con casi todos también ya me tocó jugar en contra de ellos, entonces, bueno, casi ahora estamos peleando por los mismos lados, entonces, pensar en eso nada más. Gracias. 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 Gracias.